Shalom. La palabra ira en el idioma hebreo es jamá. Es una emoción humana que cuando se escapa de nosotros es destructiva y puede producir daños a la persona que la genera, así como contra quien se enoja. Todo ello puede conducir a situaciones problemáticas en la familia, en el trabajo o en el lugar donde se reaccione mediante este estado emocional, como si la persona quedara a merced o bajo el dominio de esta actitud casi de forma instantánea. El estado emocional de la persona puede variar estando enojada, de forma progresiva, que pueden hacer de una leve irritación hasta la furia o rabia intensa. Todo va acompañado de cambios biológicos y fisiológicos, que muchas veces lo notamos, pero no reflexionamos en ello. Por ejemplo, el cambio en su frecuencia cardíaca, temblor en sus manos o cuerpo, presión arterial en aumento, molestia en la boca del estómago y aumento de la adrenalina en otros. Es bueno saber y reconocernos, en razón a que la ira es producida por agentes externos o internos. Externos, por ejemplo, la molestia mientras se conduce en el tráfico de la ciudad o sencillamente recordando en nuestra propia mente un suceso pasado. La ira también puede ser instintiva como respuesta agresiva que nos permite defendernos. En este caso puede ser necesaria para nuestra supervivencia o una acción inmediata. Se puede señalar que el efecto es positivo. El enojo como una reacción que vincule la vida o la honra. Miremos dos casos a la luz de la escritura sagrada. Yeshúa entonces fue directamente al templo y entrando en el atrio echó a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada Beitefilá, casa de oración, para todas las naciones. Mas por estas cosas ilegítimas que hacen, la han cambiado a una casa de ladrones. El enojo de Yeshúa se basa en el irrespeto a un lugar sagrado de servicio al eterno, donde se presentaban ofrendas y los mercaderes estaban negociando y utilizando el lugar de forma inapropiada. Observemos otro caso, el caso de Pinjas. En algunas Biblias van a encontrar este nombre como Fines. El nombre es en hebreo Pinjas. Dice así, mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y he aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una medianita a sus hermanos, a la vista de Moshe, y a la vista de toda la congregación, de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Y cuando lo vio Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así, cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Bedmit Bar, números 25, 1, 6 al 8. En este caso, Pinjas reacciona no sólo a la ira del Eterno, la cual se había encendido por causa de la prostitución del pueblo, sino con mayor fuerza contra quienes no tuvieron vergüenza de fornicar delante del pueblo de Israel. Se observa que actuó con celo y con ira, con el propósito de hacer respetar la santidad de Israel. Como galardón, el Eterno le concedería un pacto de paz, un pacto de Shalom, que se lee en el libro de Bedmit Bar, 25, 10 al 13. En un efecto negativo, algunas personas alteran su genio con mayor facilidad, o más intensamente, es decir, que pueden llegar a ser crónicamente irritables o gruñones. Pero no siempre lo expresan, solamente se alejan o presentan malestar emocional o físico, que sólo ellos lo saben. Pueden sentir frustración, incomodidad o molestia, al creer que injustamente se les ha menospreciado. Miremos un ejemplo en el primer caso que registra la Torah y que produjo una desgracia. Y Adán conoció a Javá, a Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, He adquirido varón con la ayuda del Eterno. Después dio a luz a su hermano Jebel, Abel. Y Jebel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Eterno una ofrenda del fruto de la tierra. También Jebel, por su parte, trajo de los primogénitos, de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Eterno miró con agrado a Jebel y a su ofrenda. Pero a Caín y a su ofrenda no lo miró con agrado. Y Caín se enojó. Se enojó mucho, y su semblante se decayó. Entonces el Eterno dijo a Caín, ¿Por qué estás enojado y por qué se ha decaído tu semblante? Si haces el bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces el bien, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Jebel, Vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Jebel y lo mató. Bereshit, Génesis 4, 1 al 8 Este relato es de los más sorprendentes en la Torá. Nacen dos hijos de la primera pareja creada en el mundo. Y Caín determina hacer algo bueno, presentar una ofrenda a su creador. Así también lo hizo su hermano Jebel. Sin embargo, el Eterno observa con agrado lo traído por Jebel, una ofrenda presentada de los primerizos de sus ovejas, de lo mejor de ellas. Y así llegó la enfermedad de Caín. Su enojo y la depresión le invadirían. Pero el creador al verle le pregunta, ¿Por qué estás enojado? Si bien antes no serás aceptado, enseñándole a Caín que su ofrenda podía ser aceptada, ya que no era la más adecuada, quería instruirle, pues si se entregaba de lo mejor que él tenía, no perdería absolutamente nada, ya que el Eterno todo le pertenece. Y de una vez le hace una advertencia. Cuidado, Caín, tu ira es como un león esperando a tu puerta. Algo similar que enseñó Kefa en su carta. Velad, sed medidos en todo, porque el Satán, el acusador, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Kefa 5.8 Este pasaje muestra la debilidad que se puede tener ante una situación, cualquiera que sea. Para Caín, es recordarle que debía controlar su ira, o la ira le controlaría a él. Porque la mala inclinación puede dominar a cualquier persona. Y esto fue lo que sucedió. Pero Caín no atendió a la advertencia, se lleva a su hermano Jebel al campo, y en su ira lo mata. El enojo de Caín produjo en su ser celos, envidia, odio, falta de dominio propio, y ejecutó su propia justicia. Y causó, finalmente, un asesinato, al derramar sangre por primera vez. Pero allí, no quedan las consecuencias. La historia va más allá. Bereshit, Génesis 4.9 Entonces el Eterno dijo a Caín, ¿Dónde está tu hermano Jebel? Y él respondió, No sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Nuevamente, el Eterno busca a Caín, pero él sigue iracundo, y le responde al Eterno de forma grosera y altiva. Y sigue produciendo más pecado en su alma, al mentir diciendo que no sabe dónde está su hermano, por lo que al final, es maldecido. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Bereshit 4.11 Shaul, fiel seguidor del Mesías Yeshua, entregó un consejo, Airaos, pero no peguéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al Satán. Efesios 4.26 La ira es la más violenta de las emociones humanas, debido a que involucra sentimientos tan fuertes que pueden provocar desastres, y es ella la que está muy cerca del pecado. Por el contrario, la bondad y el amor se alejan del pecado, porque son sentimientos y acciones que llevan a hacer el bien. Por este motivo, Shaul expresa que puedes sentirte molesto por algo, pero no peques, y no des lugar a que este enojo dure mucho, porque es una oportunidad para que el Satán, o tu mala inclinación, engendre el mal, y al final llegarán las consecuencias de los actos mal ejecutados. En la carta de Jacob, Santiago, en el capítulo primero, el verso 13 al 15, dice, Nadie que está siendo tentado diga, estoy siendo tentado por Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él provoca el pecado a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio yetzer hará, su mala inclinación, es atraído y seducido, y más tarde, su mala inclinación, cuando ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. Precisamente, eso fue lo que ocurrió con Caín. Otro caso que presenta la Torah acerca de una ira incontrolada es el caso de Simeón y Levi, los hijos de Jacob, al enterarse de la deshonra de su hermana Dina, por parte de Siquem. El relato se encuentra en el libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo 34. Este suceso era reprochable sin duda para una familia, pero al revisar los hechos que rodearon el actuar de los hijos de Jacob, comprenderemos el suceso, en razón a que Siquem quería tener a Dina para él. Y entonces, Amor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él, y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo. Y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera porque Siquem había cometido una infamia en Israel acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Pero, Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem anhela a tu hija, os ruego que se la des por mujer, para emparentar con nosotros, danos de tus hijas y toma de las nuestras para que para ustedes así vivirán con nosotros y la tierra estará a su disposición. Bereshit Génesis 34 7 al 10 Pero los hijos de Jacob en ellos ya había entrado la irritación por causa de los hechos que habían sucedido y se dejaron llevar por la emoción. Ellos querían venganza sin medir las consecuencias y fue de esa forma que tramaron un plan para engañar a Siquem y a su pueblo. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Amor y les hablaron con engaño porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina y les dijeron no podemos hacer tal cosa dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado pues para nosotros eso es una deshonra sólo con esta condición nos complaceremos si nos hacen como nosotros circuncidándose cada uno de vuestros varones Bereshit 34 13 al 15 pues esta propuesta parecía algo normal ya que los hijos de Israel se circuncidan pero la intención de los hijos de Jacob no era buena ellos querían vengarse Bereshit 34 19 el joven pues no tardó en hacerlo se circuncidó porque estaba enamorado de la hija de Jacob también se circuncidaron todos los varones que salían a la puerta de la ciudad Bereshit 34 24 a los tres días de que los hombres de Siquén se habían circuncidado salía a la luz las verdaderas intenciones de los corazones de los hijos de Jacob Bereshit Génesis 34 25 al 29 pero sucedió que al tercer día cuando estaban con más dolor por causa de la circuncisión Simeón y Levi hermanos de Dina tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón y mataron a amor y a su hijo Siquén a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquén y salieron después los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad porque ellos habían deshonrado a su hermana y se llevaron las ovejas las vacas y sus asnos y todo lo que había en la ciudad y lo que había en el campo y se llevaron cautivos a todos los pequeños y a sus mujeres y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas este es un ejemplo de lo negativa que es la ira que se convierte en venganza internamente ella nace producto de un acto de justicia pero pronto se desvía al mal y se vuelve desmedida los hijos de Jacob se entristecieron y se irritaron en gran manera como lo dice el verso 7 y dieron rienda suelta sus emociones al punto que llegaron a hacer un mal peor la venganza no borra el mal sino que lo multiplica el mal no justifica el mal Simeón y Levi oraron haciendo su propia justicia y no la del Eterno actuando de forma incontrolada destruyendo todo el pueblo de Siquem utilizando la circuncisión como principal idea para matarlos la ira de los hermanos de Dina produjo reacciones desmedidas y pecados como el engaño a Jacob mancillaron el pacto del Eterno mediante la circuncisión de un pueblo incrédulo asesinaron trajeron angustia a su padre Jacob según se lee en el libro de Bereshit 3430 violaron la justicia del Eterno que al final llevó a Jacob a tener que purificar al pueblo en Betel también esta acción no permitió que la bendición fuese completa para Simeón y Levi producto de esto el pueblo fue dispersado y su ira maldecida por su padre Jacob Bereshit 49 5 al 7 Simeón y Levi son hermanos sus armas son instrumentos de violencia en su consejo no entre mi alma a su asamblea no se una mi gloria porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes maldita sea su ira porque es feroz y su furor porque es cruel los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel las palabras las palabras de Jacob se cumplen hasta nuestros días porque aún el pueblo se encuentra esparcido la ira está asociada con el orgullo el odio la irritabilidad impaciencia entre otros por el hecho de sentirse ofendido superior o intocable sin embargo observamos un ejemplo claro y puro de lo que es la mansedumbre siendo contraria a el orgullo como reflejo de la perfección de nuestro Mesías Yeshua el cual nunca violó la Torah ni fue hallado engaño en su boca quien cuando era maldecido no replicaba con maldición y sufriendo no se vengaba sino que encomendaba al que juzga con justicia primera de Kefa Pedro 2 22 al 23 un consejo que trae el libro de Coelet Eclesiastes en el capítulo 7 verso 9 es no te apresures en tu espíritu a enojarte porque la ira se anida en el seno de los necios la ira es asociada al color rojo a la sangre caliente al descontrol al sufrimiento por ejemplo si sufres una herida sangra y te duele al igual que cuando sientes vergüenza o humillación tu rostro se sonroja si el sentimiento es producido por el enojo se sube la temperatura en el cuerpo e igualmente te pones rojo estas reacciones son producidas por tu propio sistema de justicia al sentirte juzgada o juzgado al ejercer juicio con tus acciones recordemos que el único que puede ejercer un juicio verdadero o venganza es el eterno no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de nosotros trabajad para traer siempre shalom paz entre todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados sino dejad la ira para el oín porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el eterno romanos 12 17 al 19 de otra parte se conoce en el relato de Bereshit de Génesis a dos niños a Esav Esaú y Yaacov que en el vientre de Rivka peleaban por salir primero por una posible supremacía entre uno y otro pero el eterno dijo dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde las entrañas desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor así ocurrió el hijo mayor de Yitzhak Esav nació primero en el que había características que permiten conocer su personalidad era de cuerpo velludo y rojizo un hombre fiero y dedicado a la caza de animales quien perdió su primogenitura por causa de un guiso rojo que le fue suculento a sus ojos según el relato de Bereshit Génesis 25 30 Yaacov al suplantar a su hermano Esav produjo sentimientos negativos que prefiguran el odio descontrolado y antisemita hacia el pueblo del eterno El mayor opresor de Israel En este relato el color rojo predomina como signo de división La ira o la irritabilidad se produce en el hígado órgano que se encuentra en la parte superior derecha de la cavidad abdominal Es de color rojizo oscuro pesa alrededor de 3 libras está lleno de sangre y enseña algo aún más profundo porque el enojo puede contagiar a todos los que están cerca quebrando el afecto y el amor que debemos experimentar reflejando emociones que muchas veces salen de control El hígado es el primero de los órganos que se alimenta para transferir nutrientes en el cuerpo y finalmente llevarlos al cerebro De hecho cuando una persona ayuna lo primero que se ve disminuido es el hígado y debe subordinarse al cerebro el cual empieza a producir los nutrientes que están dentro del cuerpo El hígado es un órgano maravilloso y aunque no es tan llamativo en el cuerpo humano es discretamente vital que es imposible de reemplazar por una máquina y está al mando del organismo siendo el más grande bañado en sangre e íntimamente ligado a ella Por ejemplo en el desarrollo fetal las células de sangre nacen en el hígado e inclusive con gran capacidad de regenerarse Este también se encuentra vinculado a la reacción emocional muy intensa como la ira denominada una acción visceral que sale de lo profundo del hombre como un sentimiento inevitable que se escapa de la razón humana Recordemos lo que dice es el proverbista relacionado con las emociones internas No mires al vino cuando rojea cuando resplandece en la copa entra suavemente pero al final como serpiente muerde y como víbora pica tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá adversidades Misley Proverbios 23 31 al 33 Cálmese por favor porque el enojo médicamente repercute en el funcionamiento del corazón está ligado a enfermedades cardiovasculares aumenta la presión sanguínea lo que con el tiempo puede provocar un deterioro de las arterias se eleva el pulso cardíaco se genera taquicardia puede producir un accidente cerebrovascular que es relativamente común sobre todo si la zona del cerebro afectada es parte del inferior del lóbulo frontal responsable de la empatía y el control de nuestras emociones también el enojo aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina lo que altera el equilibrio natural del cuerpo produce depresión esta condición no solo se expresa con tristeza sino también puede hacer que te sientas enojado agitado e irritable otras consecuencias que produce es el desequilibrio del sistema inmunológico se provocan contracturas dolores musculares jaquecas se acelera la respiración provocando que el corazón bombee con más intensidad y por último aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis colitis y dermatitis el enojo es el resultado de una elección del hombre de su libre albedrío y falta de dominio propio para controlarse sirve para provocar un cortocircuito en las relaciones personales no importa la clase de temperamento que se posea sin embargo es poco probable que una persona explote delante de una autoridad por ejemplo un policía su jefe un cliente o inclusive delante de tu maestro de Torah de instrucción porque este sentimiento está vinculado también al honor de las personas si eres capaz de reconocer el honor de cada alma será más difícil enojarse nuestros sabios enseñan aprecia el honor de tu amigo como el tuyo propio el honor y el enojo son completamente opuestos es necesario tener en la mente algunos mandamientos que ayudan al hombre a promover el respeto y la honorabilidad de las personas por ejemplo honra a tu padre y a tu madre shemot éxodo 20 12 regularmente el hijo acostumbra olvidar esto y se sobrepasa en razón al profundo amor que derraman sus padres hacia ellos no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo yo soy el eterno vayicra levítico 19 18 la torá que es fuente de vida y desea que el hombre se concentre en el aprecio el amor la paciencia y el respeto entre otros frutos que debemos producir como hijos de nuestro padre celestial porque el proverbista nos advierte también mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad misle proverbios 16 32 de otra parte el salmista también nos instruye con sabiduría te y lin salmo 34 14 al 16 apártate del mal y haz el bien busca la paz busca el shalom y síguela los ojos del eterno están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor el rostro del eterno está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria si alguien se acerca a ti para pedirte perdón perdónalo y la paz reposará sobre ti pero si permaneces mucho tiempo enojado anidarás más maldad en el alma y al final de cuentas producirás sus frutos en ocasiones algunas personas que dejan de hablarse por diferencias cuando tú les preguntas qué sucedió ni siquiera lo recuerdan es decir que el sol se puso sobre su enojo como aprendimos en efesios 4 26 y siguen en la misma actitud como se dijo aprende a manejar tus emociones o ellas o ellas te manejarán a ti mira lo que habita dentro de ti no des lugar a la ira finalmente antes del enojo tómate un tiempo para responder mantener el buen humor para aliviar la tensión mejora la comunicación lee la escritura sagrada y aprende los pasajes que te ayudan con esta actitud aprende a identificar lo que te enoja respira profundo para oxigenar tu cuerpo y lo más importante aprende a perdonar algunos consejos de la escritura para un diario vivir no hagas amistad con el hombre iracundo ni andes con el hombre violento no sea que aprendas de sus actos y encuentres una trampa para tu alma misle proverbios 22 24 al 25 no te apresures a presentar pleito pues que harás al final cuando tu prójimo te avergüence misle proverbios 25 8 porque la ira del hombre no obra la justicia de lo in ya co santiago 1 20 espero que este tema sea de bendición para tu vida y que el eterno te guíe a buscar la santidad en todo tiempo Shalom el eterno te bendiga debajo Gracias por ver el video